Buenas tardes para todos, yo soy Ping Ping Su de Ping Week, ahora estamos en cada un contenedor de 20 pies puros de segunda mano, de zapatos, este un saco pesa 25 kilos y es buena calidad 100% original ok ahí vienen muchas marcas ahora aquella es la forma como prepara este contenedor, este contenedor ok abajo viene de 8, 8 y 8 y es el total es el contenedor de 200, 200 patos sacos así es ok y aquella de zapatos vamos a checar mira hay de tenaki buena buena calidad hay de puma está muy bonita y que más hay muchas marcas mira tenaki esto también así está todos buena calidad mira 100% o sea final de este negocio muy importante la calidad más importante que todos y claro tiene para tener la confianza a los clientes es por todos la calidad es número 1 y claro número 2 servicio como podemos entregar el pedido a puntual a tiempo en taiwán este tipo de producto la verdad va a ser un poquito complicado lo que pasa en taiwán es muy pequeño pero vienen muchas marcas conocidas internacionales entonces cada contenedor por lo menos necesitan 3 meses tres meses para prepararse entonces si usted le interesa favor de comprar con nosotros yo soy ping ping su de ping hui chao